La raza humana es una especie que cuenta con muchas habilidades distintas. La gran mayoría de las mismas involucra destrezas físicas propias del cuerpo de las personas. Varias de estas habilidades son utilizadas por gran parte de la población sin ningún problema. Sin embargo, existen algunos trucos físicos que son imposibles para muchos. En este top te mostraré 9 cosas que la mayoría de las personas no pueden hacer, para que veas la gran dificultad de las mencionadas habilidades físicas y para que te des cuenta de que el cuerpo humano está programado para realizar determinadas tareas. Levantar una ceja Como ya debes saber, nuestra cara cuenta con un buen número de rasgos distintivos. Los mismos permiten que cada rostro tenga su propia identidad. Uno de los rasgos faciales más llamativos de la especie humana es el que conforma a las cejas. Las mencionadas partes están formadas por vello facial y se encuentran por encima de los ojos. Más allá de esto, lo que realmente distingue a las cejas es el hecho de que las mismas pueden moverse a través de la voluntad de las personas. A pesar de que la mayoría de la gente puede mover sus cejas, muy pocos son capaces de levantar solo una de ellas. Según los científicos, las personas que cuentan con esta increíble habilidad pueden llevarla a cabo, debido a que las mismas tienen un gran control de sus músculos faciales. Lamer el codo El cuerpo humano es un organismo completo que posee una multitud de funciones. Además, el mencionado cuerpo fue diseñado para que algunas partes nunca se toquen entre sí. Esto último es el caso de la lengua y los codos. Las nombradas partes del organismo se encuentran ubicadas en lugares que guardan mucha distancia entre sí. Debido a este motivo, la gran mayoría de las personas no puede lamer sus codos con la lengua. Aún así, existen algunas técnicas que pueden ayudar a lograr dicho truco. Por otra parte, los psicólogos de distintas partes del mundo han asegurado que la acción de lamerse el codo es capaz de definir la personalidad de cualquier individuo humano. Tocar la nariz con la lengua Las estructuras faciales, conocidas como nariz y lengua, son partes fundamentales de nuestro organismo. Esto es así, ya que dichos rasgos permiten la percepción de millones de aromas y sabores. Más allá de esto, existe un problema con estas estructuras. Dicho inconveniente es el hecho de que es casi imposible juntar la nariz y la lengua. Aún así, existe un pequeño porcentaje de población que es capaz de lograr la nombrada hazaña. Según los especialistas, hay dos explicaciones posibles para dicha habilidad. La primera indica que las personas que pueden tocar su nariz con la lengua poseen un músculo extra en la boca. La segunda explicación involucra la enfermedad de Corlin. Meter el puño en la boca Seguramente debes saber que la boca es una de las partes más importantes del cuerpo. Esto es así, ya que la misma puede permitir la entrada de elementos fundamentales, tal como son la comida y el agua. A pesar de la gran capacidad que tiene la boca para abrirse, existen elementos que no pueden entrar en ella debido a su enorme tamaño. Una de esas cosas es el puño. A causa de sus dimensiones, es casi imposible meter el puño dentro de la boca. Sin embargo, hay algunas personas que poseen dicha habilidad. Los mencionados individuos son capaces de lograr esta particular hazaña, debido a que poseen manos pequeñas y cavidades bucales mucho más amplias que el promedio. Estornudar con los ojos abiertos Al igual que el resto de los animales, el cuerpo de los seres humanos posee decenas de reflejos involuntarios. Los mismos actúan como respuestas a ciertos estímulos. Entre todos los reflejos del organismo, uno de los que más se destaca es el estornudo. La mencionada acción se da cuando un agente extraño invade nuestra nariz. Sin embargo, lo que realmente distingue al estornudo es el hecho de que el mismo se realiza con los ojos cerrados. Según la comunidad científica, la acción de estornudar con los ojos cerrados es involuntaria. Y además, la misma previene la expulsión de los globos oculares. Debido a esto, la mayoría de las personas no puede evitar cerrar los ojos al estornudar. Aún así, existen algunos individuos que pueden abrir los párpados al hacer dicha acción. Hacerse cosquillas a uno mismo Siguiendo por el camino de los reflejos, nos encontramos con las cosquillas. Esta reacción surge cuando ciertas partes del cuerpo son tocadas de manera suave y ligera. El resultado de esto termina provocando que la persona en cuestión estalle de risa. Más allá de todo, hay una cuestión acerca de este reflejo que mucha gente no sabe. Dicha cosa indica que es casi imposible hacerse cosquillas a uno mismo. El motivo de esta realidad puede ser encontrado en una sección del cerebro llamado cerebelo. Dicha zona cuenta con la capacidad de predecir las sensaciones causadas por nuestros propios actos, hecho que termina anulando muchos reflejos, entre los cuales están las cosquillas. Mover las orejas. Otra zona esencial de la cara son las orejas. Las nombradas estructuras son la parte externa del oído y están formadas por piel y cartílagos. Además, las orejas poseen algunos músculos en su conformación. Más allá de esto, para la mayoría de las personas es imposible mover las orejas. Esto es así ya que los músculos de las mencionadas estructuras están poco desarrollados y además cuentan con una funcionalidad casi nula. Si bien esto es así con gran parte de la población humana, lo cierto es que existen algunos individuos que pueden mover las orejas con una facilidad realmente asombrosa. La razón de esta inusual capacidad se debe al hecho de que las mencionadas personas tienen un dominio total de los músculos que rodean las estructuras auditivas externas. Saludo de Spock Si has visto Viaje a las Estrellas, es casi imposible que no conozcas a Spock. Este personaje se caracteriza por formar parte del elenco principal de la mencionada serie televisiva. Además, es conocido por ser el poseedor de una peculiar forma de saludar. La misma consiste en formar una B al separar los dedos anular y menique del índice y corazón. Si bien se ha vuelto muy popular con el tiempo, lo cierto es que dicho saludo es casi imposible de hacer. Esto es así debido al diseño anatómico de los dedos de la mano. Dicha conformación provoca que los tendones de los dedos sean individuales. A causa de esto último, el cerebro sufre complicaciones a la hora de ejecutar órdenes sobre ellos. Trucos con la lengua Debajo de nuestra piel se encuentra un conjunto llamado sistema muscular. El mismo está conformado por tejidos conocidos como músculos, los cuales tienen la capacidad de contraerse entre todos los tejidos musculares que hay en el cuerpo. Uno de los que más se destaca es la lengua. Dicha parte se encuentra ubicada en el interior de la boca. Por otro lado, la lengua está considerada como el músculo más fuerte del organismo humano. A pesar de esto, la gran mayoría de las personas no puede mover dicho tejido a voluntad. El motivo de esto se debe a la herencia de determinados rasgos genéticos. Más allá de esta realidad, en el mundo existen varios seres humanos que pueden manipular sus lenguas a gusto y que además pueden realizar distintos trucos con ella. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. Gracias por ver el video.